Tres centros infantiles del Buen Vivir de la ciudad de Quijos y El Chaco fueron beneficiadas con la entrega de material fungible, gracias al convenio que se mantiene con el MIES. Para nosotros es muy importante tener estos materiales, ya que como usted menciona es parte del proceso de aprendizaje de nuestros niños. Por medio de ello nosotros vamos plaslando ciertas actividades para que ellos conseguimos los logros que nosotros queremos dar a conocer a nuestros niños. Me agradezco de antemano de parte de nuestros niños y me alegro mucho que su contraparte sea en ese cumplimiento. El material didáctico es exclusivo para el manejo de las promotoras al momento de desarrollar las destrezas de los niños, que son parte de los CBEBs administrados por el Suma Causa Iguasi de la Prefectura de Napo. El día de hoy estamos entregando todo el material fungible que ustedes van a necesitar para poder trabajar con los niños. Estamos entregando cómics, diferentes tipos de papel, pinceles, goma, lana, pintura, marcadores, pintura para los rostros de los niños, para hacer las perritas pintadas. Ya, un poco de cosas que ustedes van a requerir para poder trabajar. Eso es en cumplimiento a nuestra contraparte como profesor de MAPO, como Suma Causa Iguasi. Esperamos que lo utilicen de la mejor manera y que esto sirva para el proceso de aprendizaje de vuestros niños. Cabe recalcar que es necesario mantener este tipo de convenios, ya que los beneficiados en este caso son los niños, de uno a tres años, que al culminar esta etapa de aprendizaje, asumirán la responsabilidad de asistir al sistema mini-EDU. Ali TV, la televisión pública de Napo.